Señor Padre. Realmente no estoy muy informado sobre el proceso del cónclave. Los cardenales se reunirán ahora sobre todo para poder trabajar sobre los informes que presentan las distintas oficinas del Vaticano, los dicasterios, y me imagino que ponerse al día sobre las cuestiones más importantes referentes a la Iglesia. No sé si habrá algún informe del Papa Emérito Benedicto XVI, no han dicho nada, imagino que no. Y yo creo que enseguida anunciarán la fecha del cónclave. Aquí por Roma hay muchos rumores, pero no hay nada fijado hasta el momento. Ahora, ¿cómo se está viviendo este momento, Padre? Porque en anteriores ocasiones hemos tenido en estos años la pena de perder, por ejemplo, a Juan Pablo VI. Hemos visto a Juan Pablo I, a Juan Pablo II. Siempre antecedía al cónclave un momento de profunda pesadumbre y tristeza porque se hablaba del deceso del Papa. Y tenían que desarrollarse las exequias y tenía que desarrollarse este acompañamiento a un momento de luto de la Iglesia Católica. Es un momento muy especial este porque no tenemos a un Papa muerto, tenemos un Papa renunciado, un Papa que renunció a su cargo y que ahora es un Papa Emérito. ¿Cuál es el ambiente que se respira en Italia en este momento, frente a este momento tan particular que hace seis siglos no se vivía justamente en la Iglesia Católica? Ciertamente es algo insólito. Aunque en la Iglesia esto se ha vivido, pero nunca se había… un Papa nunca había renunciado teniendo esta opción como posible dentro del derecho canónico. Es decir, Juan Pablo II modificó el derecho canónico para que esto fuera posible y ha sido el siguiente Papa el que ha ejercido este derecho. A Benedicto XVI le preguntaron en una entrevista hace unos años, cuando publicó el libro La Luz del Mundo, que si un Papa podría renunciar. Él dijo que sí, no solo como un derecho, sino incluso como una responsabilidad. Yo creo que aquí está la clave de interpretación. Benedicto XVI no se baja de la barca de Pedro, no abandona. Benedicto XVI cree que lo mejor para la Iglesia en este momento es que un Papa con más energías que él pueda ejercer este ministerio, este servicio. Sí que es algo que he desconcertado. Me preguntabas cómo se vive aquí en Roma. Yo el día que me lo dijeron, no daba crédito, creía que era una noticia falsa. Las páginas oficiales del Vaticano estaban saturadas, no se podía ver las noticias. Fue por Twitter, por el news va de Twitter, que pudimos confirmar que era cierto. Yo en los dos primeros días estábamos muy impactados, no habíamos dicho la noticia. La gente a pie de calle en la universidad comentaban que se sentían tristes. La primera reacción fue incluso de desconsuelo. El Papa Benedicto es para los católicos y sobre todo mucho más para los romanos. Es un padre en la fe, es su obispo. Y pensar que prácticamente de un día para otro dejaba su ministerio y había que elegir a otro, pues es algo que al principio ha dejado pesadombrados. Poco a poco hemos ido comprendiendo que esta era no solo la voluntad de Benedicto, sino sobre todo la voluntad de Dios, así lo ha expresado él. Y ayer mismo paseaba por la plaza de San Pedro y sentía cierta tristeza porque el hecho está ahí. Ayer el Papa actuó un helicóptero y marchó al Castellandolfo. Ahora estamos con la sede vacante. En el Vaticano, en las páginas han cesado todos, aunque el trabajo continúa. El próximo Papa tendrá que confirmar a cada uno en su puesto. La guardia suiza personal del Papa ya no está. El Papa ya no va a salir los domingos a Lanzalus, ni los miércoles va a haber audiencias. En Roma, en el Vaticano, algo se nota, ¿no? Se nota muchísimo. Además, hemos tenido dos días de sol, estos días de la audiencia y de la despedida del Papa. Y hoy, curiosamente, ha salido un día nublado, incluso lluvioso. O sea que parece que el cielo y el tiempo también nos acompañan en esta tristeza. Pero a la vez hay ya esperanza por la llegada del nuevo Papa. Y bueno, rezando por los cardenales y rezando por el que tenga que ser el sucesor de Pedro. Bueno, Daniel, el Papa que viene, viene con un desafío gigante, ya que Benedicto XVI, pues en la última semana, disparó tantos desafíos para la Iglesia Católica, para reinventarse. No, no le escapó a los escándalos que, por Dios, a estas alturas son imposibles de evitar en el debate. Y dijo que, de alguna manera, se necesita energía para encarar frontalmente estos desafíos. Porque la Iglesia es, pues, evidentemente el pueblo de Dios, pero está construida por hombres que, pues, no siempre van a ir por el camino de la fe. A veces pueden desviarse. ¿Cómo se reencamina todo esto? ¿Será una tarea gigante la del nuevo Papa? Ciertamente. Es curioso porque los medios se han fijado estos días en las humilías del Papa, en sus comentarios. Pero el Papa ha hablado con esta apertura y con esta claridad desde el principio de su pontificado hace ocho años, ¿no? Es difícil seguir a un Papa tan prolífico como Benedicto, que ha escrito tanto, que ha hablado tanto, que prácticamente todo lo que salía de su boca era escrito por él. Es un hombre intelectualmente muy preparado y con las cosas muy claras, ¿no? Y el primer día que llegó al pontificado, pues, se encontró con varios escándalos fuertes, ¿no? El primero, el de la pedofilia, el de la pederastia. Es un tema de una magnitud impresionante. Nadie podíamos creer que fuera tan grande y ciertamente escandaloso, ¿no? Benedicto César ha sido el Papa que ha acabado con la política del silencio, que pretendía evitar el escándalo. Es el Papa que llamamos de la tolerancia cero. La Iglesia ha afrontado, o la Iglesia quiere afrontar con Benedicto, con este Papa, este problema. Y yo creo que no hay que olvidar que también es un problema que está fuera de las fronteras de la Iglesia. Y que el Papa ha querido siempre, desde el primer momento, estar cerca de las víctimas, ¿no? Las otras dificultades a las que el Papa ha podido ir haciendo referencia estos días, yo creo que sobre todo tienen que ver con la unidad interna de la Iglesia, ¿no? Porque al Papa también le ha tocado vivir, y todavía continúa, el cisma de los levedrianos. Un grupo de la Iglesia Católica que a raíz del Concilio Vaticano II se separó, porque no aceptaba la reforma litúrgica ni el ecumenismo, el diálogo con las otras religiones, con las otras confesiones cristianas. Y entonces el Cardenal Ratzinger, antes de ser Papa, era el encargado de trabajar por esta unidad. No lo consiguió, no lo consiguieron, una vez llegó a Papa, él ha estado tendiendo puentes a este grupo separado, ¿no? El ministerio de Pedro, el ministerio del Papa, es el ministerio de la unidad, la Iglesia. Por eso este Papa ha trabajado tanto por el diálogo con las otras confesiones cristianas, con ortodoxos, con protestantes, con anglicanos, pero también con otras religiones, ¿no? Es un Papa que ha continuado la línea de Juan Pablo II en este sentido. Y yo creo que a él lo que más ha podido sufrir son estas divisiones internas. También la fuerte contestación de un grupo grande de sacerdotes asociacos que firmaron un documento de desobediencia al Papa. Yo creo que todo esto en el sucesor de Pedro pesa mucho, ¿no? Ver cómo la Iglesia puede quedar dividida, ¿no? A causa del pecado, del poder o de la rencilla, todos malentendidos, porque a veces son malentendidos, son formas de concebir el mundo y la hace de una manera distinta. Daniel, agradecemos sobremanera esta explicación amplia y creo que esclarecedora. Solo una pregunta final para cerrar este diálogo. La Iglesia, a criterio suyo, sabemos que el criterio siempre es subjetivo porque es personal, ¿sale fortalecida de esta crisis? Sin duda, sin duda. Ahora es verdad que, como decías, el próximo Papa tiene que coger por las riendas un montón de cosas que todavía necesitan de una atención del sucesor de Pedro. La crisis no ha terminado, la Iglesia ha vivido durante siglos en persecución, con dificultades también, cargando ella misma con sus propios pecados, ¿no? Y hay todo, todo, grandes retos para afrontar, no solo al interno de la Iglesia, sino en el mundo, ¿no? Necesitamos una Iglesia que luche por la justicia y la paz en el mundo, por la vida, por los pobres. Y, bueno, yo creo que estaremos todos ganando, ¿no? La Iglesia y el mundo. Daniel Pajuelo Vázquez, religioso, marianista, diácono, ingeniero informático, que nos ha acompañado en este Levántate Bolivia directamente desde Roma. ¿Qué hora es en este instante en Roma, Daniel? Las 12 y 18. Las 12 y 18, hora del almuerzo, así que no lo perjudicamos mucho para que coma un antipasto. Daniel, muchas gracias, un gusto, ¿ah? A vosotros, un saludo. Hasta luego. Gracias, hasta siempre. Nosotros continuamos con más información. Ricardo, es tiempo de su consejo útil. Exactamente, tenemos un consejo útil acá en Levántate Bolivia, como es habitual. Y este, bueno, viene muy bien porque se acerca el fin de semana.